En esta guía vamos a ver cómo obtener dos trofeos. En una sola jugada vamos a tener estos dos trofeos. Stalker Delight, el cual es por ocasionar una explosión en algún reactor nuclear de algún país. Aquí la verdad es que da igual cuál sea el país. Y Russian Nuclear Retaliation. Esto es por conseguir que Estados Unidos bombarde a Rusia. La verdad es que como vamos a obtener estos dos trofeos, sí es una jugada larga y, bueno, como siempre hay que tener paciencia. Así es que de una vez vamos a empezar. Vamos a empezar nuestro juego como un main game y vamos a escoger a Pryon. Aquí pueden ver el código genético, le pueden poner pausa, ya saben. Y lo vamos a jugar en casual, el nombre ya saben que a mí me da igual. Y bueno, una vez que estemos en el mundo vamos a empezar la infección en Estados Unidos. Como siempre vamos a empezar a generar puntos. Ahora se van a dar cuenta que prácticamente vamos a estar haciendo muy pocas evolves dentro de los síntomas. Más bien ahora van a ser a las habilidades. Vamos a empezar con Drug Resistance 1. Y vamos a generar nuevamente más puntitos. Una vez que tengamos los suficientes, nos vamos a ir por Drug Resistance 2. Y nuevamente vamos a hacer más puntitos. Aquí el chiste básicamente es tener una infección global. Entonces vamos a ir por Aire 1, ahora dentro de las transmisiones. Más puntos. Aquí ya ven que ya se empieza a desparcer por todo el mundo. Ya que tengamos, nos vamos a ir por Aire 2. Y vamos a seguirnos haciendo más puntitos todavía. Aquí sí vamos a necesitar una cantidad bárbara de puntos por lo pronto. Entonces desde el principio. Cualquiera que haga auto-evolve, como vieron aquí hizo un auto-evolve, hay que hacer el devolve. O sea, ahorita hizo el auto-evolve de Sist. Entonces hay que quitarlo. O sea, hay que quitarlo definitivamente. Y nos vamos a regresar otra vez. Vamos a seguir haciendo puntos y vamos a ver ahora cuántos vamos a necesitar. Entonces nos vamos a pasar a la parte de habilidades. Y ahí vamos a por el Cold Resistance 1. Aquí seguimos todavía sacando más puntos. Ahora va a ser dentro de las transmisiones Agua 1. Más puntos. Puro puntos. Y ya que tengamos para Agua 2. Entonces ya si se dieron cuenta, tenemos Aire 1, Aire 2, Agua 1 y Agua 2. Entonces vamos a seguir teniendo paciencia. Y ahora nos vamos a ir por Aerosol. Ya saben que ese es el combo, el mejor combo para las transmisiones. Agua, aire y hasta el Aerosol. Y nos vamos a seguir. Este, como les dije hace rato, va a ser de paciencia. Entonces ahora nos vamos a ir por Neural Atrophy 1 y 2. Y vamos a ahorrar para el 3. Esto principalmente para que la cura tarde más. Porque al ser un juego muy largo, la verdad es que queremos que la cura tarde más. Entonces ahí tenemos ya también el 3. Y nos vamos a ir por Genetic Hardening 1 de una vez. También es para poder hacer como que la cura sea más lenta. Entonces aquí vamos a seguir haciendo puntos. Va a haber ocasiones en las que hagan poquitos. Otros en las que hagan más. Tengan paciencia. Esta hora para Genetic Hardening 2. Y vamos a continuar generando más puntos. Aquí si se dieron cuenta, otra vez hizo un auto Evolve. Entonces otra vez hay que hacerle el respectivo Devolve. Que eso, la verdad es que no nos interesa tenerlo. Así es que hay que hacer todos esos Devolves. Aquí, como pueden ver, la infección sigue avanzando. Ya vamos en 6.400 y feria millones. Y ya cada vez más. Tenemos que llegar a los 7.200. La verdad es que aquí no hace falta llegar al 100% de que tengamos una infección global. Aquí podemos hacerlo ya que estemos rondando los 7.000. O sea, ya más o menos como por aquí. Ahí ya vamos a poder empezar ahora sí con los síntomas. Y vamos a irnos por insomnia, paranoia. De ahí nos vamos a ir por inflamación. Porque eso la vamos a necesitar para después. Por seizures, por insanity y por disentería. Y por lo pronto van a ser todos los que necesitemos. Si se dieron cuenta, estos los hice de un golpe y porrazo. Entonces sí, lo que vale la pena es ahorrar puntos. Y poder generar todos estos síntomas de una sola vez. Luego otra vez vamos a empezar. Aquí ya vieron que ya no hay nadie sano. Entonces ahí seguimos. Aquí ahorita hice un auto-evolve. Y de todas formas lo tenemos que quitar. Ahorita a pesar de esto, ahí tenemos dos. Entonces hay que quitarlos. No nos interesa tener esos. Ya saben que a mí me gusta como... Si estamos buscando algún combo en particular. Pues esperarme y dejar solamente lo que necesito. Para que no se me confunda el juego. Entonces aquí como pueden darse cuenta también la cura sigue avanzando. Ya llevamos el 50%. Entonces hay que también estar muy pendiente de los globitos azules. Y tenemos que seguir esperando. Aquí sí es esperar. Entonces si ven que sigue avanzando. Genetic Reshuffle 1. Y hay que administrarlos. Depende de qué tanto vaya avanzando. Ya saben que el Genetic Reshuffle les baja un poquito el avance que llevaban. Entonces estos hay que administrarlos bien. Aquí se dan cuenta de que salió el USA President. Está enfermo. O sea, fell killed. Entonces ese es el primer banner que necesitamos para el trofeo de atacar a Rusia. New President of USA Selected. Es el segundo. Pero ahí todavía no tenemos que tomar ninguna acción. La acción la vamos a tener que tomar más adelante. Y aquí igual ya vieron que hizo un autovol. Entonces ese autovol hay que ir y quitarlo. Ese definitivamente no lo necesitamos. Lo que vamos a necesitar es el último es el de parálisis. Pero ese todavía todavía no lo necesitamos. Si me había ido un autovol que había hecho. No se dieron cuenta. Entonces ahí ya lo puse. Y le hice un Evol al frío 2. Entonces aquí otra vez vamos a esperar. Pendientes de las burbujas azules. Y ahora nos vamos a ir por el Genetic Reshuffle 3. Porque la vacuna sigue avanzando. Entonces hay que frenarla un poquito más. Y aquí básicamente ya esta parte es estar esperando. O sea, aquí. Ahí está. Este es el primer trofeo de la explosión nuclear. Con eso vamos a obtener el Stalker Delight. Y seguramente después, después de eso le salió. Que básicamente es esperar, ¿eh? Pero bueno, ya salió el USA Threatens Russia. En cuanto salga ese banner es súper importante que vayan. Y hagan un Evolve de Parálisis. Para que con esto los generales o los que estén a cargo del bombardeo no puedan frenarlo. Aquí ya volvimos a hacer un auto Evolve. La verdad es que aquí ya como que da igual. No sé, ya nada más estamos esperando. Estamos aquí checando que realmente tenga el de Parálisis. Si lo quieren quitar, la verdad es que lo pueden quitar. Si no lo quieren quitar, la verdad es que da igual. Aquí, mientras no sean mortales. Porque lo que queremos es que nos salga primero este banner precisamente. USA Nukes Russia. Y ahí está. Russian Nuclear Retaliation. Pues con esto ya obtuvimos estos dos trofeos. Y desde luego con esto llegamos al final de la guía. Espero que les haya funcionado. Si sí, suscríbanse. Y nos vemos en la siguiente guía. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!